Con alegría, emoción y algunos con un poco de vergüenza. Así es como los más pequeños del Hospital General de Albacete han recibido la visita de seis jugadores del Albacete Balompié. Venimos a darles regalos y es una fecha bonita porque a final de Navidad yo creo, yo como que soy padre, es una época bonita, es un momento bonito para ellos, a ellos les encanta y nosotros pues encantados de venir. Han hecho las veces de Reyes Magos entregando obsequios del club a los niños y niñas que se encuentran ingresados. Lo más que les gusta es el balón, a los niños les gustan los balones y ellos están muy contentos. De esta manera quieren animar a los más pequeños a superar sus dolencias dándoles fuerzas y les ayudan a que estos días festivos en el hospital sean más llevaderos. El ver que ellos desconectan un poco, que la ilusión, la cara, están un poco nerviosos, el saber que reciben regalos y bueno, como te he dicho, pues es muy gratificante y nos llena mucho el poder darle ese ratito a ellos que están aquí. Entregan regalos pero también escriben su propia carta a sus majestades. El alba le pide muchos tres puntos que nos lleven hacia el objetivo. Que todos sabemos cuál es y bueno, esperemos que en junio se cumpla con ese ascenso. Un deseo que piden durante un acto que ya se ha convertido en toda una tradición y que muestra el lado más solidario del fútbol.